Instituido en 1995 por Fernando García Torres, entonces Coordinador Nacional de Música y Ópera, la octava edición del Concurso Nacional de Piano Angélica Morales, Yamaha, abrió su convocatoria para la edición 2016, en la que se conmemoran dos décadas del deceso de la pianista que le da su nombre. Este año tocaba el concurso, pero se decidió pasarlo al siguiente, justo para que coincidiera con la conmemoración del 20 aniversario luctuoso de la maestra Angélica Morales. Entonces el concurso se inserta en otras actividades que habrá en conmemoración de la aniversario luctuoso. También el Senar se está preparando algunas actividades que ya anunciarán en su momento. Como un escaparate para el joven talento pianístico, cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 30 años, este Concurso Nacional de Piano premiará el primer lugar con 100 mil pesos y un piano de cola. En esta ocasión tenemos a la Orquesta Sinfónica Nacional, que ofrecerá un concierto con el ganador, la Orquesta de Aguascalientes, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que también hay en su sede, que es el Auditorio Blas Galindo, la Camerata de Coahuila, y en esta ocasión algo que no se había hecho, y también tiene que ver con la conmemoración del 20 aniversario luctuoso, es que se hará una gala de concertistas, o sea, de los ganadores de los primeros lugares del concurso, harán una gala en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo. Además de un segundo y un tercer lugar, esta edición reconocerá al mejor intérprete de Bach y al mejor intérprete de una obra mexicana. El límite menor de edad son 15 años y el mayor son 30, son jóvenes entre los 15 y los 30 años cumplidos al momento de que inicia el concurso. Entonces, bueno, pues si hay candidatos que ya llevan cierta trayectoria, los 30 años pueden haber empezado muy buena trayectoria, y hay otros que son más jóvenes, jóvenes muy talentosos, que, bueno, a veces no ganan, pero el mismo proceso del concurso es formativo para ellos, es una experiencia muy importante para ellos. La convocatoria completa del octavo concurso nacional de piano Angélica Morales Yamaha, que se llevará a cabo del 6 al 24 de junio de 2016, se puede consultar en el sitio electrónico www.musicayopera.bellasartes.gov.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar.